Son las chicas del pueblo, por favor, simplemente soy un instrumento que Dios puso para que ellas saquen a flor su talento, que cobre muchísimo talento, lo que falta es más apoyo, entonces ellas tienen todo y aparte de eso las cuatro cantan que es lo que a mí me interesa y realmente lo que también me siento orgullosa de eso, y ese es mi escudo. El look de ellas impresionante, no van a usar botas, ellas usan colores vivos para llamar la atención, ¿cómo te sientes? La más chiquita está más regia que no. Muchísimas gracias, de verdad estoy súper que emocionada, es una mezcla de emociones, pero estoy súper que agradecida con Yasu, con Andreita y con todas las personas que han venido a vernos, la carrera que se viene es magnífica. Esto ha sido muy lindo conocer a todas, esforzarnos todos para lograr este video, este lanzamiento, preparamos un show de cumbia, muy muy lindo. ¿Qué prometes para sonera? ¿Qué le prometes al público ya que eres una sonera que va a dar guerra? Así es, bueno, para empezar el público siempre es nuestro primer invitado de honor.